Rafita, y si gente, por fin después de mucho tiempo de espera, tenemos aquí y disponible el tan aclamado y tan esperado Ark Asa o Ark Survival Ascent. Sucesor de nuestro querido durante muchos años Ark Survival Evolved, viene no solo con graficazos, sino que también con nuevas mecánicas, herramientas, entre otras cosas novedosas. Y es por eso que traemos este video. Algo que resaltar desde el principio en este remaster, vendría siendo la presencia de dinosaurios bebés. Sí, puedes encontrar en la naturaleza padres que vagan con sus crías alrededor del mapa. En ocasiones pueden ser hasta más de un bebé, el cual podrás reclamar si antes eres capaz de acabar con su protector o protectora. Acaba con el padre o la madre y tendrás la opción de reclamar y apropiarte de sus crías. Puedes identificar si un dino tiene alguna cría, si al acercarte este, tiene un icono blanco como este sobre él. Dentro de este mismo punto, algo que también es resaltable, es el nuevo comportamiento de algunos dinos. Por ejemplo, los dinos asustadizos que ahora, en lugar de huir cuando los atacas, puedes ver cómo se llenan del valor de un padre o una madre para intentar luchar y acabar con la amenaza y salvar a su cría. Lo siguiente a remarcar pueden ser algunas modificaciones en el mapa de The Island, actualmente el único mapa oficial disponible. Modificaciones que podrán significar incluso estructuras agregadas a distintas zonas, estructuras que no estaban en este mapa en Ark Survival Evolved. Como por ejemplo esta localización donde se agregaron algunos muros y escaleras, e incluso notas de explorador que potencian la experiencia por cuatro. O esta otra localización con estas estructuras que pudimos ver en el tráiler y que nos dejó a todos perplejos y hasta pensando que podría tratarse de otro mapa. Nuevos marcadores. Sí, hay nuevos marcadores y de distintos tipos. Por ejemplo, ese que te dice dónde fue tu última muerte. Pueden acumularse hasta cinco de estos resaltándose en el mapa diciéndote exactamente dónde moriste y hasta enumerando cada una de estas defunciones. Muy útil para facilitarte volver a encontrar tu loot. Si estás lo suficientemente cerca, te saldrá incluso en la pantalla y podrás mantener la R para eliminar el punto si este ya no es de interés. El típico tracker o GPS de dinos ya no es tan típico, pues este ahora te permite marcar tanto a los dinos que están en progreso de domesticación, como era de costumbre, como también a todos tus dinos tameados. Simplemente escoge la categoría y da clic sobre el dino que quieres ubicar y saldrá en un punto en el mapa. Ah, por cierto, este es el nuevo mapa. Como se puede apreciar, ya no es el mapa físico y anticuado que se sacaba el personaje de algún lugar mágico. Ahora se trata de un mapa más bien virtual, se abre predeterminadamente con la letra M y si luego de abrirlo mantienes presionada esta misma tecla, te permitirá hacer zoom o deszoom. Si quieres poder viajar mejor sobre él, puedes ir a esta pestaña de acá, que te muestra el mapa de manera que podrás viajar por él, manteniendo el clic derecho y arrastrando. Por donde vayas pasando el cursor, irás obteniendo la latitud y la longitud precisas. Podrás dar un clic sobre estos marcadores para activarlos o desactivarlos. Este último se refiere a pings temporales que puedes colocar en el mapa presionando la rueda del ratón. Estos pueden servir para indicar de manera breve un punto de interés a alguien de tu tribu. En este botoncito de aquí, puedes poner los marcadores que quieras de manera permanente. Los pings mencionados anteriormente también se pueden utilizar en el momento para marcar distintas cosas, parecido a lo que se utilizaba en el Battle Royale de Ark. Parte de estas herramientas mencionadas pueden servir para ayudarnos y a lo mejor fueron agregadas debido al siguiente punto. Ausencia de Creopods. ¿Esto hace que el juego sea más realista? Sí, pero también más tedioso en algunas ocasiones. Este mismo punto nos lleva al siguiente, el cual puede que nos salve. Presencia de mods. No han sido incluidos muchos aún, pero más adelante puede que se agreguen mods como el Dino Storage y otros mods que nos permitan tener algún tipo de Creopods. Al menos en nuestros propios servidores. Podemos resaltar también lo bonito que se ve en la interfaz y que además hace más cómodo todo con respecto a la instalación de mods. Construcción. Construcción. El sistema de construcción también tiene nuevas mecánicas, como por ejemplo, al colocar un cimiento. Aparte de la típica rotación, también puedes ajustar su altura. Esto antes se tenía que hacer por medio de un truco en el Arc AC. Algo igual de interesante es la posibilidad de cambiar de una pared a otras estructuras, esto con la tecla R. Podemos pasar de una pared a un marco de puerta, una ventana o volver a la pared del principio. Una estructura muy curiosa es esta llamada en inglés Wood Secret Doorway, que es como un tipo de entrada secreta a lo abre de sésamo. Esta parece una pared común y corriente, pero se trata de una puerta oculta, que podremos girar y usar como una entrada a nuestra casa. El truquito de la antorcha. En lugar de poder arrojar tu antorcha al suelo como antes, al darle clic derecho mientras la tenemos en la mano, esta lo que hace es colocarse en nuestra cintura. Permitiéndonos así seguir iluminando mientras tenemos las manos libres para empuñar un arma o alguna herramienta. Gráficos y animaciones más realistas. Podemos apreciar muchas mecánicas más realistas en este nuevo remaster. Estas van desde las nuevas formas de las cuales cae un árbol luego de ser farmeado. Hasta la entrada de los rayos del sol a través de las hojas de los árboles. Y otros detallitos también muy interesantes, como una noche muchísimo más clarita e iluminada, que incluso dan ganas de jugar todo el tiempo a esa hora. U otros detalles menores pero increíbles, como las pisadas que quedan marcadas en forma de huellas en la arena blanda por el contacto del agua. Esto no es ninguna novedad, pero sigue habiendo gama. Yendo a las configuraciones de tu mundo, game rules y luego a la pestaña de rules, podrás bajar y activar o desactivar el gama en tu mundo. Luego estando dentro del mundo, debes irte a ajustes y avanzado y en esta sección de aquí activar o desactivar el acceso a la consola. Al pausar podrás ver cómo acceder a la consola en este botón de aquí. Ahí podrás configurar el gama como lo desees. Sé que hay muchos más detalles preciosos que mencionar, como nuevos sonidos en algunas criaturas. Íconos que parpadean. La posibilidad de caminar con un flow violento al mantener la tecla alt izquierdo. Y hasta los nuevos sonidos y texturas de algunas armaduras como el traje tec. Que por cierto ya no funciona cancelar el puño tec abriendo el mapa. Pero simplemente bastaría con colocarte cualquier estructura en el acceso rápido. Y seleccionarla en el trayecto de utilizar el puño. Eso tendrá el mismo efecto que abrir el antiguo mapa al cancelar el impacto del puño. Pero bueno, deja tu like si te gustaría una segunda parte de esta serie. Suscríbete y activa la campanita si aún no lo has hecho. Y déjame tu comentario sobre qué te parece muy novedoso o muy curioso en este nuevo videogame. Chao.